Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Estamos en el módulo 3 de trabajo abdominal y dentro de él en un tutorial donde vamos a hablar de la rotación del tronco. En este caso vamos a hablar de movimientos que implican un giro sobre un eje vertical y por tanto movimientos que van a suponer una serie de activaciones en determinados grupos musculares, pero también que van a generar determinados momentos de carga en la columna, especialmente carga de torsión. Y por tanto hay que analizar qué nos aportan y cuáles son los riesgos que podemos encontrar en estos movimientos. En primer lugar estamos hablando de un movimiento de giro, un movimiento donde el tronco se mueve a un lado y a otro, diferente del momento de torsión. El momento de torsión lo que se hace es generar una fuerza que quiere llevarme a una rotación del tronco, pero que yo impido gracias a la activación muscular. En este caso no, en este caso estamos hablando de un ejercicio donde yo voy movilizando mi tronco en este plano. Con el objetivo de que normalmente lo que se intenta es hacer un trabajo más específico de los músculos oblicuos porque tienen un componente rotador importante. Veamos este estudio. En él nos muestran los niveles de activación al hacer lo que denominan una rotación fácil, que es una rotación del tronco, pero sin llegar al máximo rango que podríamos alcanzar. ¿Qué se consigue con ella? Pues activaciones ligeras, muy ligeritas. El oblicuo externo no llega a pasar del 20% y el oblicuo interno sí que lo hace, pero no sobrepasa el 30% de activación. Ya hay una activación de los oblicuos, pero es baja. ¿Qué pasa si lo que hacemos es llevar la rotación hasta el máximo rango? Yo voy a rotar mi tronco hasta donde yo pueda. Hay que tener en cuenta que cuando yo roto hasta el final, los ligamentos se van a ir tensando y eso va a generar una resistencia en el movimiento. Por tanto, hacia el final del rango del movimiento me encuentro con mayor dificultad para hacer la rotación. ¿Y eso qué implica? Pues una subida en los niveles de activación respecto a la rotación fácil que veíamos anteriormente. Vemos el oblicuo externo que tiene niveles de activación ya más altos, entre el 35 y el 45% en función de si lo estamos haciendo de pie o sentados. De pie es el número que tenemos abajo y sentado es el número que tenemos arriba. Y el oblicuo interno más todavía, entre el 56 y el 58%. Esa rotación hasta el máximo rango me activa la musculatura de los oblicuos en mayor medida. Pero es muy importante tener en cuenta que una rotación de ese rango es problemática y aumenta el riesgo de que haya desgarros en el disco intervertebral. Especialmente las fibras del anillo fibroso. Por tanto, hay que tener precaución con la rotación del tronco. Ese mismo estudio nos muestra que ocurre al meter una resistencia externa y realizar el giro. En este caso se ha hecho aplicando las manos, no se ha hecho de una forma más objetiva, introduciendo algún tipo de máquina para controlar esa resistencia. Pero de una forma u otra vemos que el oblicuo externo se activa más, especialmente cuando está sentado, y el oblicuo interno más todavía. También especialmente en posición de sedentación. Al hacerlos sentados también debemos tener una cuestión muy presente, y es la posición de nuestras curvas raquídeas, sobre todo lumbar. Porque cuando nos sentamos, la pelvis hace una retroversión y nuestra curva lumbar va a quedar más recta y, por tanto, va a estar menos alineada. Y eso va a aumentar también las cargas. Pero sigamos avanzando en una cuestión muy importante, es muy típico este ejercicio, que llegamos al principio, donde la persona rota con una barra, sin peso adicional o con algunos discos para meter una mayor resistencia. Pero la cuestión es, ¿eso realmente es efectivo? Analicemos lo siguiente. ¿Cuál es la incidencia de la carga y cuál es el eje de giro? Empecemos por este segundo, el eje de giro. Yo me estoy moviendo en un eje vertical, por tanto, en la dirección que indica la flecha. Muy bien, pero ¿cuál es la incidencia de la carga? ¿Hacia dónde cae la carga? Pues como tengo una barra encima de mis hombros, la carga también cae en sentido vertical. De forma como estamos viendo, el eje de giro y la incidencia de la carga coinciden. Son paralelos. Cuando ambas variables coinciden, tenemos un problema. El ejercicio no es efectivo. Por tanto, no tiene mucho sentido hacer una cosa que no me está aportando aquello que estoy buscando. Vamos a cambiar. Vamos a hacerlo de otra forma. En este caso, hemos enganchado a la barra un elástico. Una banda elástica que al estirarla genera resistencia. Por tanto, yo me estoy moviendo con la barra, me está acostando porque la voy tensando y me genera un momento de resistencia que yo tengo que intentar vencer. Hay giro, es un giro cortito, contra una resistencia que ya no viene del mismo sitio. Ya no es la barra sola. El eje de giro sigue siendo el mismo, es vertical. Mi movimiento sigue siendo en un eje vertical. Sigo teniendo la rotación del tronco. Pero la incidencia de la carga nos ha cambiado. Ya no es esta relación. La carga ahora viene perpendicular. Vemos, incidencia de la carga, por un lado, la juntamos con el eje de giro y, como decimos, no son paralelos como antes, sino son perpendiculares. Cuando hacemos un movimiento de rotación del tronco, la carga tiene que venir en sentido perpendicular. Totalmente perpendicular, con cierto ángulo más abierto, más cerrado, pero tiene que ser en ese sentido. Si son paralelas, desgraciadamente el ejercicio no va a ser efectivo. Por tanto, de esta forma sí lo sería. Tenemos la forma de hacer efectivos los ejercicios cuando muevo el tronco. Pero puedo también desarrollar la musculatura moviendo solo la pelvis y dejando el tronco fijo. Tronco se queda fijo, movería la pelvis a un lado y otro. Es verdad que no suele haber muchos aparatos en los centros de entrenamiento deportivo para poder hacer esto, aunque existen. Es más complejo, es más fácil hacer el ejercicio anterior. Pero si pudiéramos hacerlo, nos encontramos con un ejercicio que, como vemos, también activa los músculos oblicuos porque seguimos haciendo rotaciones. Pero es muy interesante, en este trabajo se vio que los movimientos de rotación también implican al transverso abdominal. En esos movimientos, en ese plano, el transverso también está ayudando y también está trabajando. Si yo hago un ejercicio como este, en el que me siento en el suelo, cojo un balón lastrado y lo voy pasando a un lado y a otro, realizando movimientos de rotación de mi tronco, me puedo encontrar con un problema. El problema es que esos movimientos de rotación, en esa posición en la que estoy sentado, donde mi pelvis se ha ido en retroversión, donde mi curvatura lumbar ya no está alineada, los riesgos se están magnificando y, por tanto, hay menos margen de seguridad. La tolerancia de los tejidos es menor. ¿Eso qué me lleva? Pues que si yo utilizo este ejercicio de forma frecuente, repetitiva, y si lo hago en un momento en el cual, además, yo no estoy preparado para asumir ese tipo de cargas, lo que se va a producir es un aumento del riesgo de delaminación del anillo fibroso. ¿Y eso qué es? Pues eso es cuando las fibras del anillo se separan unas de otras. Vemos aquí una separación y nos encontramos con esas fibras del anillo donde se van generando fisuras que van progresando y que luego pueden dar lugar a otro tipo de alteraciones porque, gracias a esa delaminación y esa rotura que se produce en el anillo fibroso, el núcleo pulposo, la zona del centro, puede emigrar, puede irse por esa zona rota y provocar lesiones que sean más graves, lesiones que van a implicar más riesgo de dolor en alguna parte de mi columna vertebral o de pérdida de funcionalidad. Con todo ello, llegamos al final de este tutorial sobre rotación del tronco. Mejor que rotación, hagamos ejercicios para generar momentos de torsión. Siempre momentos de torsión antes que rotación del tronco. Estamos trabajando la musculatura abdominal. Seguimos en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.